Cable Perú TV presenta tu programa Taqui Perú con lo mejor de nuestra música peruana Dirección y conducción Rildo Rojas, quien ya queda con ustedes ¡Ya está Dinamaukar en el escenario! ¡Sagina Mendoza con su madrina! ¡Un micrófono por favor! ¡Dinamaukar en el escenario! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Y todos, todos! ¡Amorcito quiero olvidarte pero no puedo! ¡Cantamos todos! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Amorcito quiero olvidarte pero no puedo! ¡Cantamos todos! ¡Todo cantando! ¡Me borracho por tu amor, me borracho! ¡Olvidar ese amor que me engañó! ¡Me borracho por tu amor, me borracho! ¡Olvidar ese amor que me engañó! ¿Dónde están esas palmas? ¿Dónde están esos brazos? ¡Ariba! 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 Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no puedo Juntitas Y dos, dos Me borracho por tu amor, me borracho No olvidaré ese amor que me dañó Me borracho por tu amor, me borracho No olvidaré ese amor que me dañó Un abrazo para mí de Pauca Quiero tomar, hasta embriagarme, por no llorar 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 Que bonita esta embriagarme, hermosa A ver, a ver, ¿dónde están esas manitos? Arriba las manitos, arriba las manitos Cecilia Corazón Cecilia Corazón Cecilia Corazón ¿Dónde están los chicos solteros? Porque Ceci está soltera Y donde están los chicos solteros? Y donde están los chicos de Dina Pauca Dina, Dina, Dina Dina Con Saicada Cecilia Mendoza Qué bonito regalo Qué bonito regalo Un hermoso regalo musical de Dina Pauca Con Saicada Feliz aniversario Cecilia Mendoza ¿Dónde están los chicos? Estamos de madora Venga hasta por ustedes Y venga el mundo Con las manos arriba, arriba Taqui Perú continúa, por supuesto En esta mañana musical Y representando a la Dinastía Mendoza Está mi gran amigo Luis Isidro Mendoza Que nos visita, pues Siempre aquí En nuestro programa Taqui Perú En esta oportunidad Él es el homenajeado Él es el entrevistado. ¿Cómo estás, Giselino? Bienvenido a Taki Perú. Buenos días. Riz, lo primero es agradecerte la invitación, agradecer a Taki Perú por siempre prestarnos la cobertura del caso. En esta ocasión estoy promocionando mi aniversario y mi cumpleaños que se llevará a cabo en el Palacio El Recital. Justamente hoy sábado, Giselino, hoy sábado, ¿a partir de qué hora empieza? A las 7 de la noche todos tenemos que hacer nuestra colita en el Palacio El Recital. Por supuesto. Bueno, yo quiero respaldar una vez más a mis grandes amigos de Patillón, tanto a Cecilia Mendoza y a Giselino Mendoza, el que dirige al grupo La Dinastía Mendoza, que está dando mucho que hablar, respaldando a varios artistas, en especial a Cecilia Mendoza. Bueno, todo ya está listo, Giselino. Hoy es el día, es tu cumpleaños a la vez. Así es. Es tu aniversario y debemos estar contigo. Nosotros también vamos a darnos un saltito para visitarlos. Así es que desde muy temprano, 7 de la noche, ya la boletería, las fuerzas están listos para atender a todo el público. Así es, en esta ocasión también nos va a acompañar nuestra amiga Lisset Lázaro. Desde Guaraz también llega mi amiga Yesenia Sainz, que está dando también que hablar. Por supuesto, en la hora estelar estará cantando mi hermana Cecilia Mendoza, también estará nuestro amigo Rolly Chamaya, y por supuesto, Edgar Cayetano, el único príncipe del arpa. El único príncipe del arpa. Así es. Y bueno, pues qué bien que te acompañe él. Como siempre, habrá regalos, sorpresas, todo lo que el público desea, ¿no? Estamos preparando muchos regalos, habrán polos, CDs, llaveros. Y bueno, en la hora estelar tenemos una pequeña sorpresa para el público de mi persona, donde estaré deleitándole con dos canciones, tocando y cantando. Qué bonito, el lanzamiento oficial, ahora sí, de un gran músico. Bueno, pues los músicos tienen justamente ese corazoncito, tienen esa facilidad, porque son grandes músicos y ahora en la interpretación te felicito, Yuselino. Muchas gracias. Nosotros estamos apreciando, al inicio de esta entrevista hemos apreciado el dúo entre tu hermana, Cecilia Mendoza y la diosa hermosa del amor, Dina Paukar. Es justamente el videoclip de estreno, ¿no? Así es. También van a estar obsequiando ese video. Así es, es el video que estamos promocionando, el video en concierto, que se grabó ahora en su último aniversario, donde estuvo presente la diosa hermosa del amor, ¿no? Dina Paukar. Claro que sí. Totalmente en Full HD, así que vayan, va a haber regalos, sorpresas. Lo más importante, respalden a este joven músico, que ya pues ha respaldado a grandes artistas. Y sigues respaldándonos también, creo que a Ronnie Gomani, ¿no? Así es, estamos trabajando con diferentes artistas, pero principalmente trabajo con mi hermana, Cecilia Mendoza. Y también estamos haciendo grabaciones de audio y video. Qué bien. Bueno, Yuselino, es importante que des a conocer tus teléfonos para los contratos directamente contigo, para quienes quieran recibir también clases de ARPA, estás con el maestro Yuselino Mendoza, directamente a qué números y también además anuncias tu página, tu Facebook, para que se contacten contigo. Así es, también quiero agradecer a toda la gente linda que nos sigue a través del Facebook, del YouTube, que comparten nuestros videos con Cecilia. Los números para contratos son 988-4340-84, 950-779-222. Por supuesto. Teléfonos que están saliendo en pantalla, amigos, respalden. También, grandes artistas, Edgar Caetano, Yesenia Sainz, estará por supuesto también... Rolly Chamaya. Rolly Chamaya. Lisset Lázaro, la cariñosita. Lisset Lázaro, la cariñosita. Y lo más importante, la dinastía de Mendoza con su intérprete, Cecilia Mendoza, y en la dirección, por supuesto, el maestro Yuselino Mendoza. Regalos, sorpresas, desde las 7 de la noche, hoy, sábado 23, Día de la Primavera. Así es, también estaremos eligiendo a la reina de la primavera. A la reina de la primavera, y ahí hay varias reinas, Yesenia Sainz. Tienes que estar de jurado. No, yo sí voy a ir, voy a escaparme un rato ahí, tú sabes que nunca te he fallado, así que voy a estar ahí. Gracias, muchas gracias. Tu despedida, pues, Yuselino, y este tema, Fruta Prohibida de Tito, Mauri, yo creo que tú mismo lo presentes ya en la despedida, ratificando tu invitación. Así es, amigos, a todos mis paisanos, a Angachino, mis padrinos, mis familiares, mis colegas músicos, los espero en el Palacio Recital, hoy día, a partir de las 7 de la noche, con los brazos abiertos. Y les presentamos este lindo tema, Fruta Prohibida, cantado por mi hermana Cecilia Mendoza. Por supuesto, aquí, está aquí Perú, el canto del Perú. ¡Champián de la Fruta Prohibida! ¡Vamos, una foto! ¡Champián de Ina Paucar! ¡Vamos! ¡Chora! ¡Getti, vamos! Gracias a los padrinos, Rocío Guamán, gracias, Madrina. Rocío Guamán va a ser madrina y Coco Ventura también. ¡Coco Ventura! ¡Rocío Guamán! ¡Rocío Guamán! ¡Nos brazos arriba! ¡Nos brazos arriba! ¡Nos brazos arriba! Eres la fruta prohibida Que nunca debí de probar Eres el hombre prohibido Que nunca debí de conocer Por tu culpa ahora soy la trampa Y a escondidas te tengo que amar Y yo creí cuando tú me decías Que eras libre y no tenías otro amor Así me cantaba Muchas gracias a todos mis padrinos Salvia Mendoza Muchísimas gracias a toda mi familia por acompañarme Éxito Éxito Los frutas prohibidas Con una bolsa arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Eres la fruta prohibida Eres la fruta prohibida Que nunca debí de probar Eres el hombre prohibido Que nunca debí de conocer Por tu culpa Por tu culpa ahora soy la trampa Que escondidas Que escondidas te tengo que amar Y yo creí cuando tú me decías Que eras libre y no tenías otro amor Agustín Agustín Salazar ¡Alexander Caballo! Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Pero esta gente Corri Banque Corri Banque ¡Vamos Arturito! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Santi Rodríguez! ¡Yesenia Stein! ¡Claro que sí! ¡Salud! 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 ¡Eder Castillo! ¡No vamos a guarar! ¡Vamos! ¡Yesenia Stein! ¡Esto! ¡Santi Rodríguez ちura ¡Deiden ver! ¡Bueno Vista!!! ¡ measureota! ¡Yep! ¡Los brazos los arriba!!! ¡Los brazos los arriba!!! ¡Los brazos los arriba! ¡Los brazos los arriba!!! ¡Vamos! ¡Esta cinturita! ¡Esta cinturita! ¡Esta cinturita! ¡Wuena balada! ¡Ai! ¡Vamos! ¡Así! Cintura, cintura Una voltecita Una voltecita Una voltecita Así, así, así Para mi chenita linda Vamos Sí, sí, así, así Sí Baina, baila Baina, baila Arriba, bora, bora, bora Vamos Rocío, vamos Salud, salud Omarillo, Rocío Bumán Rocío Bumán Porque la mitad Vale más Cuando es verdadera Cuando es sincera Cuando nace del corazón Y dónde está Bustín Salazar Un abrazo a Bustín Salazar Vamos Yuselino Mendoza Tócalo, 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 tócalo Cintura Una voltecita Una voltecita Una voltecita Una voltecita Feliz aniversario Yuselino Mendoza Yuselino Mendoza Yuselino Mendoza Yuselino Mendoza Para mi familia Mendoza Vicky Mendoza Orlando Y nos vamos por cuchas Para toda mi hija familia Mendoza Eso Así, así, así Así, así Aynor Solís Bogorillo Yuselino Mendoza Yuselino Mendoza Yuselino Mendoza Yuselino Mendoza Yuselino Mendoza Yuselino Mendoza